¡Buenos días! Gracias por continuar con nosotros, pues ya está aquí el doctor Carlos Sequeira, el odontólogo, pues nos viene a hablar sobre el protocolo previo al instalar un implante dental, pues la importancia que deben tener las personas que pues van a hacer o van a tener algún tipo de implante dental. Buenos días doctor, coméntenos un poco, pues primero a explicarnos sobre, para el previo, pues cuál es el estudio que se le hace a la persona porque tiene este tipo de problemas y va a requerir de este implante dental. Buenos días. Muy buenos días, estimada audiencia del Canal 12 y todo Nicaragua. La idea principal es ayudarle a una persona, a un paciente futuro, en el hecho de instalar un implante dental. Entonces resulta que en Nicaragua las personas llaman por teléfono a la clínica y preguntan, ¿cuánto vale instalarme un implante dental? Me falta un diente, doctor. Entonces la persona quisiera que por teléfono tú le dieras todos esos datos. Sí. Y algunos colegas, no sé bajo qué circunstancia y bajo qué argumento, le dan una consideración de precio o una esperanza de que ese paciente es candidato a ponerse un implante de inmediato. Entonces, pero hay varios requisitos previos a instalar un implante. Antes se pensaba que instalar un implante era nada más perforar el hueso, poner un tornillo de titanio, un implante de titanio y con eso resolvías el caso. Pero resulta que hay que ver varias cosas. Por ejemplo, hay que examinar al paciente, no lo puede examinar por teléfono. Entonces el paciente tiene que llegar a la cita y esa cita tiene un costo. El paciente a veces se molestan por teléfono e incluso usan palabras fuertes cuando la asistente le dice que tiene un costo eso. ¿Por qué? Porque hay que examinarlo, hay que tomarle radiografías periapicales, hay que tomarle fotos, hay que hacerle un examen clínico y una investigación de su vida médica, familiar. Y si hay que mandarle un examen de biometría, hemática, completa, ver si el paciente no tiene problemas renables, cómo anda su glucosa en sangre, su higiene bucal, si no tiene enfermedad periodontal previa. El paciente tiene que estar de alta, no tiene que tener inflamada las encías. Hay bastantes procedimientos entonces, doctor. Sí, no es solamente de poner un implante. No solo la consulta ella. No solo la consulta. Entonces, se torna complejo para dar un precio así en el aire. Hay que primero al paciente examinarlo, evaluarlo. Incluso, hay pacientes que yo le digo, mire, no le puedo dar un precio hasta no mandarle una tomografía, una radiografía en 3D, tiene que invertir en esa radiografía para después evaluarlo, sentarme. Y muchas veces se hace este caso hasta con dos, tres colegas, porque en base a la complejidad del caso, se tiene que hacer una interconsulta. Porque la idea es que haya un éxito en este tratamiento, no un fracaso. Ahora, digamos en este caso, la persona entonces primero tiene que pasar su consulta. Y es el odontólogo, el médico, el especialista, el que va a determinar si lo requiere o no. Así es. Incluso, si la paciente o el paciente va donde es su doctor de cabecera, y este doctor de cabecera quizá no tiene todos los argumentos científicos para poner un implante, para colocar, para instalar un implante. Entonces, él tiene que remitirlo a los doctores o al colega que ya tiene un entrenamiento previo, que tiene un conocimiento previo. Porque no solamente es, hay muchos rótulos de colegas que tienen, colocamos implante, pero lo más seguro es que los colegas deben de tener un equipo de trabajo, porque se requiere un protocolo a la hora de instalar. O sea, el implante en sí no causa ningún rechazo. Fíjate que son casi el 97.5%, 98% que hay compatibilidad del titanio con el hueso. O sea, es altísimo. Entonces, ¿por qué fracasa un implante? Quizá un mal planeamiento de colocar el implante. Quizá el lugar donde se iba a poner no había suficiente hueso. Quizás el colega que lo estaba poniendo no tenía todas las condiciones higiénicas de esterilización. Contaminó el campo. Entonces, muchas veces fracasa un implante, no porque el implante sea malo, sino porque el operador no hizo un plan correcto con relación al caso clínico. Doctor, en este caso, digamos, ¿cómo saber o cuándo una persona, pues, a simple vista, digamos, puede ser candidato a un implante dental? Lo primerito es ir a la consulta y ver lo predecible. El paciente, claro, entre más joven el paciente, más predecible es el tratamiento. Se quiere decir que el éxito es más mayor. Cuando es un paciente adulto, entonces uno debe de tomar todita las medidas, porque un joven, un paciente joven, su hueso está joven, regenera más rápido. Su salud, generalmente, son pacientes que no tienen problemas artríticos, no tienen problemas diabéticos, no tienen problemas renales. Entonces, pero un paciente adulto tiene que uno considerar varios factores para que el implante ahí esté y funcione. Generalmente, una vez que uno está instalado en el implante, el paciente realmente no se da cuenta, pues, que ya tiene su implante. Ahora, digamos, si a una persona le falta, digamos, un diente o hay otras características que pueda tener la persona para que, pues, requiera de algún implante. Bueno, uno que en la oclusión del paciente, su manera de morder, si es un paciente que es bruxópata, que digamos que rechina los dientes, hay que considerar eso, hay que ponerle un guarda. Si un paciente tiene un problema artrítico o está tomando medicamentos que tienen una condición ósea, son pacientes más difíciles de atender. Pacientes que tienen demasiada destrucción ósea, más difícil de atender. O sea, no todos son candidatos. Hay consideraciones, el perfil clínico del hueso, el estado de salud general del paciente. Claro, por ejemplo, un paciente dentro, lo que no tiene ningún diente, hay técnicas para poner implante y que su prótesis ya no se tenga que quitar y poner. Eso es una súper ventaja. Ahora, digamos, una vez ya puestos implante, cómo es el cuido, no sé si usted también tiene algunas imágenes que explicarnos con respecto a este tema, doctor. Estoy tratando de ver si logro cargar, porque el caso que traía era un caso de una paciente que… Pero en este caso entonces, doctor, digamos, mientras resuelve, la persona que tiene o le pusieron algún implante, su manera de cuido al momento de alimentarse, ¿cómo debe de ser? ¿Cambia totalmente como su vida normal, digamos, de alimentarse? No, fíjate que funciona… ¿Normal? Sí, pero lógicamente la recomendación… La idea es, la idea es esta, una vez que tú instalas un implante, es no quitar la corona que está sobre el implante, o sea, el paciente anda a su implante, se soca, se ajusta, se atornilla, se aprieta la corona sobre el implante y la idea es que el paciente no está llegando a cada rato quitarlo y ponerlo, porque la encía hay que mantenerla en su posición. Pero el paciente puede comer normal, su vida es normal. Lo único, eso sí, que la idea, la recomendación es que cada seis meses, como mínimo, tiene que hacerse su limpieza dental y revisar que su encía esté sanita y el doctor le toma una radiografía de control. Lo único que, cuando va a hacerse la limpieza dental, y digamos, por qué motivo no va del mismo colega, tiene que decirle al doctor que él anda implante, para que no raye los postes, que no raye el diente, que revise bien alrededor de la encía para no lastimarla, no agredirla. O sea, pero el paciente, su vida corre de lo más normal del mundo. Bueno, doctor, ¿qué recomendaciones entonces le brinda a los que están teniendo pues algún tipo de problema y que, pues ellos estén pensando en un implante dental? Ok, las recomendaciones son, número uno, si usted ha perdido una pieza dental y usted va a andar al doctor, y el doctor le dice que necesita un puente, eso implica desgastarle sus dientes sanos. Entonces, sería bueno que usted escuche una segunda opinión. El implante ha venido a revolucionar la rehabilitación bucal, o sea, y a conservar los dientes sanos. La tradición es desgastar los dientes innecesariamente. Un diente sano, cuando uno lo desgasta, da pesar, porque ¿cómo va a desgastar algo que está sano? Entonces, la idea es conservar lo más sano posible la integridad de los dientes que están al lado de la pieza que ha perdido. Entonces, por eso vino a revolucionar, los implantes vinieron a revolucionar la parte de rehabilitación bucal. ¿Dónde lo pueden localizar, doctor? Clínica dental museo de Arlescano, del estatus museo de Arlescano, 20 varas al lago. Estamos para servirle al 2266-4792, puede llamar con todo gusto y tenga la plena seguridad. Si usted es un candidato o candidata a ponerse un implante, nosotros vamos a usar toda la tecnología y los recursos humanos para que sea de mera satisfacción a su tratamiento. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotras nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Gracias. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. Salvanud. Gracias. Gracias por ver el video